Muchísimas gracias, Edgardo. Así es, estamos ya aquí con la doctora Paula Andrea Arce, en nuestro segmento Saber Vivir. Y es que queremos vivir en abundancia y qué mejor también poderlo hacer a través de una buena alimentación. Hoy vamos a aprender cómo podemos, las herramientas necesarias que necesitamos para tener un menú en nuestra casa. Y por qué es muy importante, les ha sucedido, por ejemplo, de que muchas veces han ido al súper y compramos de más o compramos cosas que ya tenemos también en la casa y que no necesariamente después las vamos a utilizar. Y esto representa un gran gasto de capital y luego estamos deshaciéndonos de cosas que ni siquiera utilizamos y las compramos. Pues esta mañana vamos a aprender herramientas, tips y consejos que nos van a servir a nosotros para poder contar con ese menú familiar y consensuado entre toda la familia, por supuesto. Bienvenida, doctora Paula Andrea Arce. Muchas gracias. Gracias, Aida. Y pues obviamente los televidentes muchas veces no se dan cuenta del trasbambalinas, pero este es un tema que me sugerió Aida hace como dos semanas, sobre todo porque platicamos con todo este alboroto de que ahorita creo que todos estamos en plan versión económica, donde tenemos que optimizar el recurso, pero que también estamos viviendo una situación donde creo que todos tenemos que ajustarnos a un presupuesto y demás. y uno de los aspectos importantes es que no podemos descuidar la salud. Entonces definitivamente necesitamos organizarnos y los menús familiares son muy cómodos. Realmente para mí ha sido algo bastante familiar porque cuando tuve la oportunidad de crecer en la familia con mi papá y mi mamá, pues realmente mis papás siempre acostumbraban el tener un menú y por cosas de la vida caigo yo en el mundo de la nutrición, de medicina y todo el cuento, ama de casa, se le hace a uno el día chiquito, entonces también comienzo a ordenar y comienzo a encontrar las maravillas de para qué sirve un menú familiar. Entonces a veces a la gente le hablas, ok, un menú familiar, pero uno asocia el menú a aquella hojita que te dan en el restaurante como para escoger comida, pero realmente del menú que yo quiero hablarles es como un listado, un cuadro que nosotros podamos preparar semana a semana o cada 15 días y que nos sirva para ordenar, para ordenar las compras, para ordenar los tiempos de comida, es muy útil, yo no sé si a ti te pasa Aida que cuando somos mamás que trabajamos y que tenemos que estar pendientes de tareas de chicos y demás, es como complicado cuando decís, ay ahorita qué voy a hacer, qué le voy a preparar, qué le voy a llevar de merienda, qué le voy a poner en la lonchera. De pronto ya aquel pollo en caldillo todas las semanas, ya la gente, al marido, a los hijos, ya todo el mundo lo tiene aburrido, entonces realmente el menú te permite fortalecer hábitos de alimentación, te permite dar variedad, te permite balancear mejor la comida, también te permite economizar, porque era lo que tú decías, a veces uno compra cosas que se te quedan un montón de semanas ahí guardadas en la refri o en la despensa y la sigues comprando y después hay un montón, o por el contrario sacrificas preparar algunas cosas porque no tienes los ingredientes completos, entonces realmente se optimiza mucho mejor el recurso y también creo que los menús pueden servir en situaciones especiales, a veces por ejemplo me ocurre que de pronto el papá se infartó, entonces está aquella mamá que cómo va a ser porque quiere mimar al marido que se acaba de infartar, está pasando el susto, pero también tiene tres niñas chiquitas que son niñas, entonces tampoco la casa se puede volver como restaurante, de que para el uno una cosa, para el otro la otra y para otro la otra, así que de pronto hay como que unificar ciertos principios de comida saludable y pues creo que los menús familiares entran a ser una herramienta muy práctica para lograr este objetivo. ¿Cómo podemos iniciarlo? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para desarrollar ese menú que nos invite también a tener buenos hábitos alimenticios? Bueno, yo creo que primero es la intención de querer organizar y saber, porque creo que para cualquier cosa que uno haga en la vida uno tiene que tomar la decisión de hacerlo, el menú familiar implica sacar el tiempo para sentarme un ratito y tener cierta rutina, la primera rutina que yo les recomiendo es que cuando uno va a hacer un menú familiar es importante revisar la refrigeradora, revisar qué tengo, qué quedó, qué puedo reciclar, supongamos que de pronto se hicieron un pollito a la plancha y no se gastó todo, pues de pronto entonces yo lo puedo utilizar para el almuerzo de mañana, lo desmenuzo y lo puedo hacer en un arroz a la valenciana. O unas quesadillas. O unas quesadillas para la cena. Pero entonces primero hay que revisar la refrigeradora muy bien y darse cuenta qué hay y qué es lo que falta. Segundo, hay que revisar la despensa, que generalmente es donde acostumbramos a guardar el arroz, los frijoles, algunas latas, algunos frascos y qué sé yo, que son las cosas que aguantan estar por fuera de la refrigeradora. Y con esto yo sí sugeriría ver más o menos qué es lo que la familia en general quiere, porque creo que también el menú es la oportunidad para establecer como un vínculo y una participación familiar en que le damos gusto al niño con lo que de pronto él prefiere, le damos el gusto a los otros hijos, le damos gusto al esposo, me doy gusto yo también y semana a semana nosotros vamos cambiando las opciones y también eventualmente, por ejemplo, vemos que los niños de pronto te piden muchos deditos de pollo, entonces eventualmente les puedes transmitir también un mensaje. Mi amor, esto lo hemos comido muchas veces, es importante que comamos otra cosa. ¿Te parece si lo cambiamos por esto? Porque también nos acostumbramos a que los niños coman de lo que hay en la casa. Uno de los errores más frecuentes que yo muchas veces encuentro a nivel familiar es que las casas funcionan como si fuera restaurante. Entonces, aquel no come esto, entonces para este vamos a hacerle esto. A la carta. Para aquel, entonces resulta que estamos incurriendo en que finalmente los niños no van a tener como amplitud a esa variación y al comer distinto. Entonces, si tú manejas un menú familiar, los chicos van a crecer sabiendo que esto es lo que hay, no me encanta, pero lo voy a probar o a mí también me van a dar gusto en dos días. Entonces, este es el plato que le gusta a mi hermano y después viene el mío. Y se va trabajando de forma integral. Casualmente, yo apliqué uno de los consejos cuando hablamos de este tema detrás de cámara que me decía, vos ponele la ensalada, aunque no se la coma, déjasele en el plato y lo hice. Le había servido unos canelones, le puse el arrocito y le puse ensalada, recordando su consejo. Se comió la ensalada. O sea, cosa de que ese fue el mayor, uno de mis hijos, los mayores. Entonces, vine y no obvié de no ponérsela, no, muy por el contrario. Dije, se la voy a dejar y se la salió comiendo. Claro, entonces, eso es bien importante porque también ellos se van acostumbrando a comer otro tipo de alimentos. Hay más variedad, pero con lo que te estoy mencionando hay varias cosas. Primero, establecer el menú familiar. Uno, mejora la comunicación entre padres e hijos. Es una actividad que se hace compartida y de pronto incluso, bueno, el que escoja una receta también me va a ayudar a hacerlo. Entonces, de pronto, ahorita estamos de pronto compartiendo más tiempo en familia. Entonces, vamos a hacer unas visitas hechas en casa o de pronto vamos a hacer unos taquitos. Ayúdenme a poner la mesa. Aprovechamos para aprender cómo se pone una mesa. Nos sentamos todos juntos. Entonces, es una actividad para compartir. Otra parte importante es la parte del respeto. Con respecto a, bueno, es que a mi papá no le gusta esto, pero a nosotros sí. Pero yo voy a respetar que a él no le encante y voy a ceder un poco de terreno. Entonces, también es la parte de generar un poco el respeto por el gusto de los demás. Y de empatía. Y también algo que es bien importante es la tolerancia, la frustración. Porque cuando tú todos los días le preguntas al niño, amorcito, ¿y qué querés comer? Ese niño se va a acostumbrar a que siempre va a hacer lo que a él le gusta y punto porque siempre le dan gusto. Eso está bien, pero no debe ser rutinario porque las situaciones nunca van a ser perfectas y de pronto voy a llegar algún día en que me voy a encontrar en la casa de una novia y me van a dar lo que no me encanta y me va a costar un montón decir cómo me lo como. Entonces, si nosotros revisamos refri, revisamos la cena, ya nosotros sabemos qué hay de más, qué es lo que cuento y nos sentamos un ratito. Ustedes encuentran, por ejemplo, algunas aplicaciones o algunas páginas web en donde les sacan el cuadro para organizarlo. Si no, también el que esté interesado, me puede escribir a paula.arrobavidasananicaragua.com y ahí me dicen, doctora, vi su programa, por favor, mándenos un machote y yo les mando el cuadrito para que ustedes lo tengan en Excel en blanco y lo puedan llenar. Súper práctico. Les cuento que para mí es prácticamente una rutina. Yo te contaba tras cámaras y hace unos años me encontré con alguien que me encanta leer y decía que una de las cosas importantes es optimizar el recurso y el manejo de la cocina. Y a mi mamá siempre le oí el cuento, amor, ponele cuidado siempre que la cocina es un filtro de dinero para afuera y no te das cuenta. Y es algo que nunca va a faltar en la casa en el aspecto de que siempre hay comida, pero si no optimizas el recurso, comienza a ser como es un gasto de capital enorme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú te sientas y haces el menú, tienes en cuenta qué es lo que nos gusta, los desayunos, los almuerzos y las cenas. A las mamás se nos va a simplificar mucho la vida, pero además yo con ese menú después hago la listita de compras de qué es lo que me hace falta en la semana y qué es lo que no tengo. Y con eso nosotros hacemos la lista de los faltantes, pero yo voy a comprar solo lo que me hace falta para ese menú. Y como ya previamente se revisó que hay en la refrigeradora, que hay en la despensa, entonces ya tenemos mayor orden y también orientación de qué es lo que realmente necesitamos. Claro, entonces ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, les voy a contar un poquito mi experiencia personal. Cuando yo el domingo me voy a sentar a hacer el menú o el sábado, veo que de pronto de la semana anterior quedó un pollito, veo que de pronto quedó una pasta cocida que no se le puso salsa, veo que de pronto quedaron unos frijoles, entonces yo sé que el lunes yo trato de agarrar eso que me quedó para transformarlo o incluirlo dentro del menú y darle final a que se acabe, no se desperdicia, no se bota y se optimiza el recurso. La otra parte también que es importante es tener la variedad de preparar los pollos de diferente forma, las carnes, de que de pronto no estemos empollados, que nos va a hacer el corazón pío pío ya, de que mucho pollo, entonces ya metes pollo, metes carne, te vas ajustando también al presupuesto. Si el presupuesto está un poco más limitado, entonces tenemos que hacer platos más rendidores, pero también asegurar que la comida sea sana. Con esto yo les voy a asegurar que se gasta menos dinero, se desperdicia menos, realmente tenemos la tendencia que cuando hay demasiado de algo, tenemos tendencia a desperdiciarlo, entonces la idea es que ustedes puedan tener como una orientación, una variedad de platos, asegurar que todos comamos muy sano, compartir el tiempo en familia. Miren, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo esa imagen porque tenemos el menú más o menos equilibrado, es un cuadrito bien fácil de hacer y realmente lo podemos ir rotando. De pronto se nos queda algo sin hacer en la semana, entonces lo pasamos. Les recuerdo que me pueden mandar una notita, ahí tienen la página web, pero también a Paula Arroba. Hoy va a recibir varios correos, va a recibir varias solicitudes, definitivamente muy práctico. No, realmente para mí, yo sé que es una inversión de tiempo, tienes que sacar un tiempito en la semana para hacerlo, pero miren, vale la pena, vale la pena porque le damos más variedad a la comida, no se come lo mismo, se balancean mejor y por lo menos para mí que tengo como el tiempo bastante talladón, estar pensando todas las mañanas y ahora qué hago y ahora cómo le hago. Ay, si esto se los di la semana pasada, ya como que me siento y me programo de que lo hago y ya tengo mi semana organizada. Y la otra parte es que sí les puedo asegurar que personalmente en mi familia la optimización del recurso y el ahorro al implementar los menús familiares en cuestión de compras fue increíble. Es efectivo. Efectivísimo y yo creo que vale la pena y pues ahorita que todos nos tenemos que cuidar un poquito el bolsillo, pues creo que es una recomendación que es válida y que podemos implementar todos en casa. Excelente, cuidamos el bolsillo, cuidamos la alimentación de la familia, cuidamos también el entorno familiar porque estamos pues integrándonos más en el seno familiar. Así que muchas ventajas las que estamos obteniendo a través de estos consejos que nos ha brindado esta mañana la doctora Paula Andrea Arce. Yo ya también voy a mandar mi correíto para obtener el menú, empezar definitivamente y poder bajar costos, optimizar y sobre todo pues digamos tener en cuenta que cuando vayamos a hacer ese menú, hacer ese mapeo para poder saber con qué contamos, con qué no tenemos para que no se repita y podamos tener realmente una buena inversión en cuanto a las compras que estamos haciendo y evitar ese fuerte gasto de capital. Muchísimas gracias doctora, un gusto tenerla esta mañana aquí en su revista de Sol a Sol. Nos toca irnos a una pausa agradeciéndoles el favor de su atención y ya regresamos. Gracias.